A ver, profesor, este, Joel, y la música de Cicco. Ay, con la pura tristeza, no, no va a bailar todavía. Vamos, ahí, cinturas. Así. Ay, con la pura tristeza, no, no va a bailar todavía. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Como, este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido cuando este viejo. Yo no había nacido, yo no había nacido, yo no había nacido aquí. Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí. Ay, con la pura tristeza, no, no va a bailar todavía. Ay, con la pura tristeza, no, no va a bailar todavía. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Ay, con la pura tristeza, no, va a bailar todavía. Yo canto yo, yo canto yo, canto yo Y va Yo canto yo, canto yo 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 Yo canto yo Yo canto yo Yo canto yo, 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 canto yo